hola chicos y chicas que tal como estáis soy moralix y hoy quiero hablaros de un canal de youtube el canal se llama Héctor Cuenca aquí tenéis la información tiene 112 suscriptores y bueno tiene muchísimos vídeos veréis bueno le gusta la simulación tiene fórmula 2011 el 12 el metro gp tiene el último el 13 creo que bueno el f1 es el 12 el que tiene el 13 y tal y por qué quiero hablar de él pues quiero hablar de él porque es un chaval que está muy comprometido con su canal y suscriptores es un chaval que lleva un año y queriéndose montar un pc gamer y un pc en condiciones para poder subir muchos gameplays y estar ahí aquí en el cañón es un tío que cuida mucho sus subs en el sentido de que bueno él le llega una pieza del ordenador la que sea y sube lo sube para para mantener información subs y está muy buena información de información sobre las últimas carreras de por ejemplo de matos gp pues hace su vídeo y yo muchas veces coopero con él para hablar mira aquí los amigos de 2 comentario con el morales lo que decimos uno conmigo también y bueno yo creo que aquí tenéis este es tan bueno porque es el unboxing de montaje por ejemplo el disco juego de pc3 pero es un chaval que ha estudiado informática y ahora se quiere dedicar a la programación de videojuegos de videojuegos y bueno ya hemos que tiempo sin trabajar está estudiando y bueno poquito a poco él se va comprando sus piezas y tal mejor pide una pieza o quiere una pieza y tal a tres meses en pagarla y tal es un tío que es súper constante y bueno yo quería hacerle este canal porque bueno últimamente no está subiendo muchos subs y la gente no vemos sus vídeos y aquí 11 de producciones no hay número de producciones y la verdad que es que no le hace nada mal muchos de sus suscriptores como bueno como todos no cooperan mucho en seguirle y tal aunque los que tiene son bastante fieles y muy buenos pero porque él también se lo curra mucho ya te digo lo mantiene formado de todo bien buenos días que sería que está funcionando ahora fijaos lo que está funcionando ahora se rompió hace un mes y medio el el pc de sobremesa que tenía se va comprando los jueguecillos son antiguos pero bueno él pues ya sabemos no cada uno nos compramos lo que podemos y bueno yo quisiera que le echaréis un vistacillo a su canal que le daréis consejos que le tenéis ánimo porque bueno la verdad que pues cuando ves que tienes a un ser reproducciones o nuevas reproducciones en un en un vídeo que bueno que te lo has currado y tal pues la verdad te puedes venir un poquito abajo y debe se le ha apuntado el tema del pc que se rompió con el que funcionaba y bueno yo decirte desde aquí que sigas igual tío que no te vienes abajo que te lo has currado y te lo has currado durante mucho tiempo sabes que no sé los poquitos que te seguimos estamos contigo a muerte para mí es un placer hacerte este vídeo y cooperar contigo en todos los vídeos que tú que tú quieras que coopere y bueno pues esto deciros esto y nada espero que os haya gustado si os ha gustado pues ya sabéis os suscribís y le dais vuestro apoyo que os lo voy a agradecer mucho vale venga hasta luego chao chao